¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal, bienvenidos a Mancos NFT. Y el día de hoy les traemos este juegazo que se llama Carryverse, chicos. Es un juego que su moneda ya la pueden encontrar en CoinMarketCap y en CoinGecko. Sí, y el día de hoy lo estoy grabando directamente de celular, sin embargo ya lo van a poder jugar desde el emulador en su computadora sin ningún problema. ¿Por qué estamos trayendo este juego, chicos? La verdad, chicos, es que este juego es totalmente free. Sí, no tienen que invertirle ningún dólar y van a poder estar generando desde este primer momento. Sí, la verdad es que desde el primer día, si ustedes ya son activos, van a poder estar generando y ahorita les vamos a explicar cómo. Primero que nada, quería decirles que este juego lo van a poder ya encontrar en la Play Store. Sin embargo, solo está disponible para ciertos países de Latinoamérica y en el mundo, pero nosotros conseguimos el APK. ¿Podemos estar generando con el APK? Sí, no hay ningún problema. Van a poder ustedes, una vez se descargan el APK, lo pueden jugar en el emulador, como les dije. Van a poder jugarlo de cualquier país de Latinoamérica, ¿sí? Ahora, ¿cómo iniciamos? ¿Cómo jugamos? Primero que nada, van a aparecer aquí, así donde estoy yo, por eso es que no me he movido. Y lo que deben de saber es que donde a mí me salen Daily Missions, aquí les van a aparecer las misiones del tutorial, ¿sí? Sí o sí, les recomiendo que hagan el tutorial. ¿Por qué? Porque en el tutorial les van a dar objetos, cosas y dinero, billetes, que lo ven ahí. Yo tengo 3500, que lo van a necesitar para poder comprarse una caña y anzuelos, que es lo que van a necesitar para estar generando dinero acá. Prácticamente se puede generar haciendo misiones, pero donde más se genera es con la pesca, así como con píxeles. Por eso es que lo menciono, ténganlo en cuenta. Ahora, sin más, una vez ustedes completan, aquí lo que les van a conseguir es una patineta, una mascota, en este caso peces acabo de vender, y una caña, una caña común, ¿sí? Sin embargo, van a poder comprar una caña épica con solo 12.000 billetes. Les recomiendo hacer las Today Gifts, ni bien inicien, para ir acumulando gemas. Ahora, ¿dónde se van a ir los objetos que a mí me dan por jugar desde la APK? Porque también les van a dar como un bono. Le dan aquí en Mailbox, ¿sí? Aquí van a poder reclamar todas sus recompensas. Ahora, no me corre bien el juego, como le bajo los gráficos, arriba, en el mismo celular, como le den ahí, arriba en Mailbox, dice Settings. Le dan clic ahí, y en este caso yo tengo apagado el sonido para que puedan escuchar mi voz. Y aquí en gráficos yo lo tengo en Medium, pero lo pueden bajar en Allow, ¿sí? Otra cosa es que cuando se creen la cuenta sí o sí, háganlo con correo, porque para retirar necesitan registrar el mismo correo para que se vinculen, ¿sí? Así que tengan eso en cuenta. Ahora, ¿cómo vamos a generar? Pues iniciamos, primero que nada, debemos ir de frente para la tienda de peces, ¿sí? Wow, bueno, esta es otra cosa que les quería decir, a veces, a veces el juego, como obviamente está aquí, tiene ciertos fallos, ¿sí? A veces el juego les va a mandar de nuevo al centro, el bot los reconoce, porque pues siente que rompieron una regla, no cumplieron con una misión, pero simplemente tienen que venir aquí, acercarse a la chica, y les va a decir bla bla bla, que son nuevos, les va a mandar a hacer una misión, donde, bueno, si quieren ustedes la hacen y les va a dar un nuevo objeto. Perfecto, cerramos y listo, eso es todo, ¿sí? Entonces, regresemos. Entonces, ojito, tengan cuidado, siempre vayan por la acera, la verdad, es que es algo que a mí no me gusta, pero siempre vayan por la acera porque pues les pueden mandar de nuevo al tutorial, ¿sí? A ver, en este caso vamos a ir corriendo y voy a usar la patineta, pero les quiero mostrar la tienda, ¿sí? Lo que tienen que hacer es ir a la tienda acá que dice Phishing, aquí van a poder comprar, es decir, conseguir los tokens cuando intercambien los peces, comprar la carnada y comprar la caña, ¿sí? Entonces, de básico, ni bien ustedes inician y completan el tutorial, chicos, esto lo hacen en 20 minutos, se acercan a este teléfono y aquí van a comprar la caña épica por 12.000, ¿sí? ¿Por qué les dije que hagan la misión diaria? Pues para que acumulen, para que luego compren la legendaria, entonces así tienen más chance de conseguir mejores cosas. Aquí van a poder comprar la carnada, ¿sí? Y ahorita, y aquí van a poder vender los peces. Bueno, ahora nos vamos a pescar, les voy a enseñar a hacer esto rápido, caminamos, caminamos, chicos, si quieren se equipan la patineta, pero pues para pescar necesitan desquitársela, no, o sea, darle al equipo. Y nos alejamos un poco, ¿sí? No pesquen en la orilla, por favor, si pueden, vayan nadando más lejos, en este caso yo lo voy a hacer solo desde aquí para el tutorial del video, pero más que nada eso, ¿sí? Como pueden ver, aquí hay gente pescando y pues le va a dar más chance de que consigan más peces. Ahora, nos vamos a Bach, ¿dónde está Bach? Arriba de Daily Mission le dan a Bach, ese que no se nota, y aquí le damos a nuestra caña, ¿sí? Le damos equipo. Por el momento, si se fijan, la caña no tiene desgaste, lo cual está buenísimo, debemos aprovecharlo y así maximizamos nuestras ganancias, ¿sí? Si quieren, le damos en la cañita de pescar para que pesque de una vez, o en su defecto le damos ahí, en donde esté el anzuelo, y podemos equipar la carnada si es que compramos, ¿sí? Como ven, hay distintos tipos de carnadas, yo no las he probado todas, estoy probando recién esta, a ver cómo me va, a ver si me da más chance de que me sacan más peces, ¿sí? Esto no es en automático, chicos, aquí van a tener que estar presionando, la verdad, así que les soy sincero por esa parte de las multi. Miren, ahí va a atrapar un pez, ¿cómo funciona? Le doy click ahí. Y listo, buenísimo, conseguí un pez de 32 tokens, ¿sí? ¿Cómo funciona, chicos? Como pueden ver ahí, los tokens son en forma de camarita, entonces, como les dije, pescando no hay un mínimo de pesca, no hay un mínimo de peces, así que es ilimitado, por eso les decía que van a estar generando desde el primer momento, simplemente tienen que estar jugando, eso sí. Y ahí, por ejemplo, pesqué otro, se acerca el pez, le doy click. Y listo, lo atrapé, ¿sí? Tienen que ser rápidos, el mínimo es de 16, buenísimo que me salieron así, el mínimo de tokens que le puede dar un pez es de 16, chicos, el máximo, no lo sé, he visto que puede dar hasta de 200, 300, 400, dependiendo del tipo y el tamaño del pez que atrapen, ¿sí? Simplemente se trata de esto, es como en Pixel, chicos, cuando les decía que pues tienen que sembrar para estar generando, y es tal cual, aquí solo se tiene que pescar, ¿sí? Entonces van a estar pescando, como pueden ver, ahí me salió otro de 16, vamos a lanzar uno más y después vamos a vender para pues ya poder terminar el video, ¿sí? El siguiente video, chicos, va a ser como retiro los tokens, pero desde ya les voy diciendo que necesitan sí o sí tener 5.000 tokens siempre en la cartela interna del juego, o sea, 5.000 camaritas que ustedes van a ver ahí, ¿sí? Wow, es mucho dinero, la verdad es que no, y se consigue el mismo día, chicos, ¿sí? El mismo día completando las misiones diarias Ah, se me escapó, bueno, hago honor a mi nombre, banco Bueno, necesitan tener, sí o sí necesitan tener 5.000 dentro de la cartera, y el mínimo que pueden retirar son 2.000 tokens, ¿sí? Se pasa 3 veces este token hasta llegar a la billetera de meta más, yo lo voy a explicar en el siguiente video, así que por favor, este, desde ya lo que pues les digo es que vayan generando, acumulando y pescando bastante Y en el siguiente video ya les haré un tutorial de cómo retirar, ¿sí? Ojo, estoy notando que, bueno, sacamos eso que les dije que iba a vender, que creo que es cuando el pez, o sea, te va a dar poca cantidad de tokens Simplemente es muchísimo más fácil de capturarlo, para darle redundancia creo que esto la mayoría ya notó Y cuando es más difícil, obviamente es un pez que pues te va a dar mayor cantidad de tokens, ¿sí? Desde ya les digo, esto es lo básico, tienen que hacer esto, es como pixel, como les dije, en pixel se siembra, aquí solo pesca, ¿sí? Básico, 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 sé que el juego tiene muchísimas cosas, pero recalco esto para que pues nosotros lo vamos a ir aclarando dentro del mismo chat Para que pues no pierdan el tiempo y aprovechen en general, porque muchísima gente se va a asomar, estoy seguro de eso, y ahí es donde va a venir el problema, ¿sí? Sé que acá dice sale 0 de 100, pero no es el mínimo de venta, en realidad es este, lo mínimo, perdón, lo máximo que pueden vender así, seleccionando todo Porque como les dije, la pesca es ilimitada, ¿sí? Entonces vendemos todo de golpe y listo, lo máximo que pueden vender de golpe es 100, pero después pueden volver a intentarlo, como ven ahí no se reduce Por eso es que les dije que van a estar generando de forma ilimitada Hay que aprovechar esto, quizás lo cambien y pues por eso trajimos este video Ahora, ¿cómo van a poder conseguir el APK del juego? Muy simple chicos, la verdad es que lo van a poder conseguir en nuestro Telegram y en nuestro Discord Pero para que ustedes puedan conseguirlo, porque no lo vamos a dejar en la descripción del video y no lo van a encontrar en sus redes sociales o en su Discord de ellos Este, lo que van a necesitar es estar tanto en nuestro Telegram como en nuestro Discord Una vez ustedes se unan, me etiquetan a mí, Alonso o cualquiera que diga staff o administrador que tenga ese rol Y simplemente le van a hablar y pues lo vamos a estar pasando al interno Estamos haciéndolo esto pues por el apoyo y porque pues al staff le costó conseguirlo Muchas gracias al compañero Cristian también de la comunidad que nos ha estado guiando bastantes con la Daily Mission Todas sus preguntas las vamos a responder hoy mismo porque tenemos llamada por la tarde y también vamos a estar mostrando el tema de los retiros Ese video va a salir mañana, pasado mañana, próximo, dependiendo por fiestas porque pues sabemos que ustedes no van a estar activos Pero como les decimos ya pueden estar generando, así que aprovechen en farmear lo máximo antes de que pues hagan alguna modificación con la llegada masiva de gente Y eso sería todo por hoy chicos, muchas gracias por quedarse hasta el final del video, un abrazo, un beso y hasta la próxima